pero en algo muy importante que debemos de trabajar sobre la simulación que ustedes están haciendo es el tema de la documentación la documentación lo ideal es que usted le dé un buen formato que se vea que usted está entregando un trabajo final a muchos cometen ese error la presentación de la documentación eso vale punto aparte de yo había mandado un video de una simulación que no sé si lo vieron donde yo explicaba una simulación de una peruquería donde se explicaban las variables más o menos cuál era la idea yo les había mencionado a ustedes que tienen la ventaja de trabajar en harina ahora qué pasa eso tiene su pro y su contra el pro que la simulación se hace fácil porque harina te da todo para tu simular qué usted tiene en contra como yo les mencioné los modelos de simulación que usted está utilizando las distribuciones de simulación usted tiene que saber explicar más la importancia que la seleccionó miren en la tarea algo que voy a dar antes que se me olvide yo la mayoría le puse los comentarios de las que yo todo corregí la mayoría cometía el mismo error de la distribución que iban a seleccionar yo fui muy flexible en las correcciones que hice ahora incluso la que tienen hoy la voy a habilitar todavía más por si cometieron el mismo error que quizá algunos no entraron a ver los comentarios que les puse no cometan el mismo error y me la envíen bien con el tema de la distribución que van a utilizar con el tema de los screenshots que no lo hicieron mucho con el tema de los pasos que le tenía que mandarme de las configuraciones que usted hizo en harina y sobre todo el tema el reporte que él te arroja en Christian Report que eso es lo que más interesa porque eso es lo que usted va a explicar ahí que están los datos estadísticos y la idea es que usted interprete esa simulación que usted acaba de hacer entonces ojo con eso usted debe de entregar ese reporte y de hacerlo o sea el que no ha visto el comentario que le puse la última tarea que corregí bueno verifíquelo para que las cosas le salgan bien entonces los que tampoco vieron en el video que es el problema de cuando usted lo envía a una clase grabada como que nadie no sé no sé por qué no la ven que la mandé hace como tres semanas ahí yo explicaba prácticamente cómo hacer una simulación lo que lo que me debían calcular los tiempos anteriormente yo le he mencionado a usted que yo exigía que usted la programara creo que lo dije también al inicio de clase yo te pedía que tú programaras en el lenguaje que tú quisieras pero tenía que entregarme una simulación y yo te iba a preguntar por los códigos tú ibas a tener que programar una distribución de posición para que te funcionara o sea en vez de ahora que tú simplemente vas a ir a seleccionar tú tenías que hacer o sea que el trabajo era más ahora usted me hacía la simulación y yo quizá era un poquito más flexible con el tema de algunas explicaciones porque yo sabía que había un tema de tiempo pero ¿qué pasa? yo saber ahora que usted tiene el software para trabajar en la simulación el tema de las etapas y las explicaciones eso tiene que quedar bien ¿por qué? porque yo voy a ser muy exigente con eso muy muy exigente eso pasó también con una de las tareas que yo puse definir la primera etapa la mayoría solamente me ponían en la descripción del sistema que estaban realizando en ese caso el carregajero automático pero era simplemente usted leer que lo hablamos en la primera clase o simplemente usted leer qué era lo que llevaba en la definición del sistema qué era lo que te pedían en la definición del sistema de una simulación o sea a partir de ahí usted iniciaba a realizar ese punto o sea que tampoco era una cosa de la NASA que yo le estaba pidiendo era algo que se podía ahí ver entender entonces acá cuando estamos trabajando con simulación que en una de las bueno en esa clase yo mencionaba ahí en la que mandé en el video el tema de los números seudalatorios bueno nosotros hablamos incluso también hablamos algo de de los números rectangulares los números seudaleatorios que son números prácticamente que genera el computador por eso se llama seudo porque son falsos porque tienen una semilla que en cierto punto se van a repetir entonces cuando hablamos de aleatoriedad significa que yo no voy a es algo al azar pero en términos computacionales se le llama seudalatorios por eso porque llega un punto en que ese número se va a repetir hay muchísimos métodos para trabajar el tema de los números seudalatorios que en esta clase que yo hablaba de también estaba la simulación de Montecarlo que la mencioné también ahí en el video que envié que por eso le digo el que no vio esa clase que la envié por el grupo deténgase ahí y vea como yo hago la simulación para que las cosas les salgan de la mejor manera posible ¿por qué? porque usted va a tener ahí un análisis previo de una simulación sencilla ahora las simulaciones son difíciles yo diría que no en un sentido de que la simulación se basa mucho en lo que es la teoría de colas y si nos vamos a hablar de teoría de colas ustedes son expertos en eso ¿por qué yo digo que ustedes son expertos en eso? porque una teoría de colas señores ustedes lo viven día a día o sea ustedes viven eso el tema de la teoría de colas porque es el tema de que usted lo hace usted hace una cola prácticamente no lo va a decir diario pero usted va a hacer una cola en un banco a la universidad para la cola de intuición entonces el comportamiento de esa cola de lo que sucede ahí de lo que usted va a estar analizando y de eso se trata prácticamente una simulación casi siempre las simulaciones por ejemplo la que uno hace para el sistema vienen como con esa temática ese es uno de los objetivos principales que trae consigo para tratar de explicarte eso entonces cuando hablamos de colas que vamos a compartir aquí una pequeñita presentación vamos a cargar aquí bien como dice ahí vienen cuando hablamos de teoría de cola es importante vamos a ver si tengo un lapicito aquí perdón toda esa parte ahí tengo por acá a ver pero como dicen ahí las colas son modelos de sistemas reales que pueden representar a clientes es decir esas prácticamente lo que ustedes van a estar haciendo por eso me quiero hablar tanto el tema porque quiero que ustedes se enfoquen realmente en estudiar cada variable ustedes donde iniciaron esta carrera señores ustedes están estudiando variables ustedes están haciendo algoritmos quiero mucha matemática es decir que ustedes ya saben trabajar con este tipo de cosas eso no es de ahora o sea hay que concentrarse si yo voy a estudiar o voy a hacer una simulación la simulación le dice ok tú tienes que tener un objetivo que eso lo hablamos yo tengo que tener un objetivo en mente de lo que yo voy a hacer ahora usted tiene que desglosar ese sistema entender cómo interactúan cada parte las distintas variables cómo se manejan los tiempos porque ahí es que fallamos que hacemos prácticamente una una simulación uniforme en todo donde todos los tiempos no hacemos ni determinísticos donde todos los tiempos son iguales y no es así que en una clase que yo te mencionaba bueno casi todo el mundo va a ser sistemas probabilísticos porque los tiempos son diferentes la cola al final cuando te va de una explicación que lo mencioné también pero vuelvo y se lo menciono para que no digan después que yo no lo dije cuando yo lo dije usted tiene que saber explicar que creo que lo mencioné en una de las clases que tuvimos no simplemente venir a decir acá yo entiendo que debemos habilitar en vez de cola que sea sentado ese no es el punto vamos a habilitar una sala de espera con asiento esa es la solución que yo veo para que el cliente no se vaya pero con respecto al servicio que yo doy el costo de yo hacer eso es rentable no es rentable pero lo puse a dar como una recomendación para especificar que quizás no sea posible por el tamaño de la empresa tenemos que tomar en cuenta el espacio de la infraestructura que por eso que a mí me gustaría de verdad que algún día ojalá y pase que esta carrera la lleven como entornos reales que siempre cuando tú ya pasaste del sexto trimestre prácticamente todos los proyectos con la universidad mande cartas de empresa para que tú te veas obligado a ir a analizar casos de la vida real porque yo siempre he dicho que la teoría es una cosa y la práctica es otra la teoría es una cosa la práctica es otra totalmente diferente o sea eso es eso es así o sea cuando tú estás hablando aquí de un sistema de colas de un sistema más bien teoría de colas oye lo que te dice las colas son modelos de sistemas reales que pueden representar a clientes maquinarias sistemas logísticos o flujo de trabajo porque dicen maquinaria bueno porque yo también puedo ver que yo te puedo tener un sistema que lo alimenten varios sistemas entonces la cola de este va a depender de la capacidad de los otros sistemas que estén en ese momento son de las cosas que yo tengo que comenzar a analizar ahora ¿qué es lo que están esperando ellos? ¿recibir qué? un servicio un servicio y lo que busca es transformar ese servicio entonces por eso yo simulo no simplemente por decir vamos a una simulación que por eso menciono lo del objetivo es mente entonces en uno de los ejercicios yo puse ah que el comportamiento de la cobra era creo que fifo ¿qué significa fifo? first in first out exactamente first in first out y yo creo que una clase también yo mencioné que podíamos tener el tipo lifo ¿verdad? que era last in first out que se pueden dar esos casos pero también se puede dar el caso de cuál es la comprioridad son muchas son muchas terminologías que hay que manejar son muchas pero eso es lo que yo quiero que usted aprenda ¿por qué? porque esta materia en sí a mí siempre me gusta llevar la cosa que usted aprenda algo que usted le pueda dar uso porque esta misma simulación que puede ayudar a ti a un levantamiento de requerimientos para un tema cuando tú vas a un un prototipo que tú sepas cómo analizar uno o sea algo que tú lo puedes utilizar de manera inmediata de manera inmediata ahora cuando hablamos de cola estamos hablando de qué tenemos clientes y el objetivo tenemos que mejorar un servicio se le está hablando de mejorar un servicio o sea cuando tú lo llevas a la realidad tú sabes que siempre para recibir un servicio tú vas a tener que esperar quizás y si no nadie la coloca y tú vas a pasar pero también vas a tener que esperar durante el tiempo de atención siempre se va a producir una espera en la teoría de cola cuando hablamos de teoría de cola es un tema que usted lo conoce a la perfección usted es un experto como lo mencioné ahorita porque usted lo vive ese es su día a día en algún momento todo el mundo sintió que estaba perdiendo el tiempo todos nos esperábamos todos hemos hecho una cola ahora 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 también hay muchas preguntas que usted debe de responderse o sea que eso es lo que yo quiero que ustedes lleven a su simulación hay muchas cositas en la mente que uno tiene que tener porque yo me puedo preguntar si no analizamos vamos a ver cosas que pueden pasar en una cola pongan la discusión de la universidad pese a que lleguen a la mente usted está dando una cola con respecto al tiempo ¿cuáles cosas que usted entiende que pueden ocurrir? ¿quién tiene una idea? ahí te ha escucho el robot que aumente o disminuye el número de recursos que estén atendiendo la cola exactamente que aumenten o disminuyen puede pasar eso que la cola esté muy larga y de un pronto llega alguien se habilita en la otra caja háganme una fila aquí ahora puede pasar que más cosas pueden suceder no te entiendes que otra cosa puede llegar una persona que le den prioridad después de irle a la cola entonces yo tengo que ver esa parte o sea cuando yo estoy haciendo una simulación que ahorita vamos a mencionar y yo digo ah no las personas van a esperar yo tengo que ver el tipo de servicio que yo estoy dando porque que eso es lo que yo no quiero que usted me ponga el número ahí por ponerlo o sea cuando usted va a hacer la simulación cada numerito que usted me haga la configuración usted tiene que explicarme el por qué ojo con eso para el trabajo final pero voy a modificar la hojita para poner esa nota ahí para que usted lo tenga pendiente tiene que justificarme si usted me dijo a mí que usted me puso 0.6 o usted me puso 3 minutos de espera o que una cola la gente espera 10 minutos el por qué porque en la cola yo voy a el tiempo de espera mío va a depender de muchas cosas cuando usted va a la universidad a inscribirse usted no tiene otra opción usted espera ahí lo que haya que esperar siempre y cuando no tenga otro día el último día de inscripción como usted lo dejan para última hora como siempre usted espera no importa el tiempo ese día quizá usted va otro día y usted se va porque hay de muchas de la persona y dice no yo vengo mañana porque tiene todavía oportunidad eso mismo pasa con un servicio de una empresa porque si el servicio es muy común por ejemplo la fila de un banco si yo tengo otras sucursales donde yo pueda resolver mi problema y es muy larga fácilmente yo me voy entonces yo tengo que el tiempo de espera de ese cliente puede ser menor que en otro servicio entonces yo tengo que luego cuando yo veo esto mi capacidad de atención yo tengo que comenzar a ver y a preguntarme que es lo que yo necesito más cajero una sala de espera dividir por servicio porque hay un servicio que dura menos tiempo y en este banco la mayoría de gente viene por dar servicio esas son de las cosas que uno analiza y esas son de las cosas que arrojan las simulaciones esas son de las cosas que arrojan los datos y miren que el tema de la simulación ahora voy a tener un ángel con el tema de los datos porque prácticamente cuando uno está haciendo predicciones de datos el tiempo de respuesta de los cajeros exactamente ustedes ven ahí la mayoría dice ah que los cajeros son nuevos cuando tuve que dar un entrenamiento en en el tema de la cola de un banco y por eso se le entrena también a un cajero porque hay un tiempo valioso ahí que tú dejas de hacer negocio con un cliente simplemente porque el cajero no porque no todos los cajeros van a tener el mismo desempeño o el mismo tiempo de servicio sería lo ideal pero no es así entonces todo eso yo tengo que comenzar a tomarlo en cuenta cuando te hablas de clientes cuando te hablas de cola te hablas de clientes usted tiene una cola y usted tiene a las personas que sirven como bien los servidores de esa cola eso es cuando estamos hablando de colas tenemos eso entonces en ese mismo orden yo tengo los clientes y miren que el tema de la cola yo tengo muchísimas formas los tipos de esas series le llamaríamos la disciplina de la cola fifo lifo colas random colas de prioridad colas por capacidad tú vas a tener una tasa de abandono son de las que hoy iremos mencionando ese tipo de cosas es que yo tengo que ir viendo cuando vamos hablando de una teoría de cola yo tengo los clientes me van a esos clientes pero yo tengo que verlo como variable que me representa a mí ese cliente por eso que le menciono tanto eso que no quiero que se equivoquen con esa parte que me representa a mí ese cliente ok yo tengo un cliente sí pero que me representa a mí ese cliente que es lo que yo tengo que preguntarme yo tengo que verlo como una variable ok es un cliente en una simulación cuáles son las propiedades que tiene ah porque tiene un tiempo de llegada que eso lo hablé yo en uno de los videos que mandé tiene un tiempo de llegada va a tener un tiempo de espera una disciplina también de la cola va a tener un tiempo de abandono son muchas cosas dependiendo de la simulación obviamente que sea bueno si estamos porque yo como les dije puede ser con cliente como también puede ser con otra maquinaria yo creo que tengo que tener el control de eso ahora que yo puedo ver con una un sistema de cola un conjunto de clientes lo mencioné ahorita un conjunto de clientes y ese conjunto de clientes vienen a buscar un servicio ahora bien piensen acá hay clientes que abandonan hay clientes que están dispuestos a esperar para recibir el servicio es decir que yo tengo que llevar una de las cosas más importantes cuando yo tengo una simulación y que mucho se le olvida tomar en cuenta es esta parte de aquí porque yo lo que quiero es mejorar el servicio yo lo que quiero es dar el servicio a la mayoría de personas yo tengo que ver esa tasa de abandono porque cada cliente que se me va estoy dejando de hacer negocio estoy dejando de hacer negocio si tengo que ver esa tasa de abandono de ese cliente ahora yo siempre le voy a buscar una solución a ese abandono depende qué tan alto es o qué me cuesta a mí que se vaya un cliente o qué me cuesta a mí porque si me sale más económico que su cliente se va la tasa no es tan alta o de otra manera tampoco yo puedo costear por la infraestructura que tengo que se pasa muchas sucursales que yo no puedo ya yo no puedo crecer más tengo muchos clientes ya el cliente lo que tiene que hacer yo abro otra sucursal cerca de ahí o algunos clientes voy a tener que permitir que algunos clientes abandonen porque no tengo de otra ahora bien vueltas en la cabeza cuando yo digo cliente no necesariamente tiene que ser una persona puede ser cualquier maquinaria un sistema otro sistema que se comunique ahora yo tengo que llevar ese control yo tengo que llevarlo o sea cuando hablamos de teoría de cola eso no es de ahora eso prácticamente vino con teoría de cola con tiene prácticamente con el teléfono como a trabajarse con el tema de las llamadas y de ahí comenzó a aplicarse ya a nivel general o sea que hoy en día yo te lo digo cuando tú estás trabajando con predicciones es muy parecido muy muy parecido a cuando estamos trabajando con con simulación ahora yo tengo que estar claro de eso que cuando hablamos de una cola que representa que es lo que yo voy a tener en esa cola que es lo que yo voy a tener en esa cola que este cliente que está aquí tiene un patrón de llegada ese cliente tiene un patrón de llegada que yo mencionaba eso tengo una una llegada fantástica o sea que que depende de una variable aleatoria ah pues si yo necesito conocer la distribución de probabilidad que en la llegada de los clientes ah pero yo tengo que saber mi simulación si los clientes llegan de manera independiente o simultáneamente llegan en grupos llegan de uno en uno o sea que distribución siguen esos esos clientes el momento de llegada ah pero espérate hay una parte también pueden llegar clientes que ni siquiera se agreguen a la cola porque la vieron muy larga simplemente miraron y se fueron que es lo que yo le digo que si usted se sienta a trabajar la atendida de cola de una simulación usted analiza usted mismo lo que usted hace cuando va a una cola y usted describe todos los procesos yo no estoy diciendo nada de la NASA yo lo estoy describiendo la cola común y corriente que usted hace para eso lo que yo tengo que saber y tenerlo en mente cuando yo voy a trabajar con eso ahora también cuando hablamos aquí de servicio este que está aquí también tiene un patrón de servicio de que de los servidores ellos van a tener un patrón de servicio ah espérate si yo tengo tres servidores los tres tienen el mismo tiempo de atención si yo vine a hacer un depósito los tiempos son iguales en otros servidores o cambia varía un poco o que pasa o sea también aquí yo tengo que trabajar con instituciones de probabilidad porque yo puedo decir ah pero espérate de que depende el tiempo de atención porque usted puede analizarlo fácil cuando yo tengo mucha gente en una cola quizá estos cajeros se dan un chico incluso cuando yo tengo más gente en la cola quizá el tiempo de atención de estos servidores disminuya un poquito porque hacen la cosa muchísimo más rápido a cuando yo no tengo esa presión de que tengo muchísimos clientes entonces la idea es cuando yo quiero hacer una simulación lo más realista posible yo tengo que comenzar a tratar de analizar cosas que pasan en el mundo real y es una de las cosas que pasan en el mundo real eso es así una pregunta en ese sentido uno puede apoyarse también por ejemplo si uno trabaja en mi caso que trabaja en un entidad financiero uno puede apoyarse para conocer mejor los procesos uno pudiera hacer un levantamiento de que hace un servicio de cliente un cajero con fines de de ayudarse esa es la idea o sea la idea principal es esa que ustedes pueden investigar los tiempos reales incluso una de las tareas que yo le puse ahí yo le decía bueno investiguen los tiempos para que sean lo más realista posible que en una de las clases yo les mencionaba a ustedes que cuando van a diseñar un semáforo no a lo loco mandan a expertos que en temas de tránsito analizar cómo circulan esos vehículos a ciertas horas incluso lo envían a distintas horas y tú ves que te cuentan los vehículos uno por uno como quien dice analizando ahí la capacidad que yo tengo de vehicular y así yo calculo los tiempos de ese de ese semáforo para poder analizar lo mismo pasa con el tema de las colas o sea yo tengo que saber esos tiempos lo más reales posibles y los comportamientos que yo voy a tener en esas colas y esa es la realidad yo tengo que tratar de llevarlo a lo más reales posibles cuando yo tengo mucha gente no se dan cuenta aunque los cajeros te atienden más rápido porque saben que hay alguien que está esperando detrás todo lo hacen más rápido ahora ¿qué tema yo tengo? una disciplina aquí yo tengo ¿qué? una disciplina en la cola ahora ¿qué es lo que va a representar esa disciplina de cola? en el momento como ellos ordenan cuando llegan yo les mencioné FIFO LIFO por peso random cola de prioridad casi siempre la mayoría de FIFO first in first out pero según que también tenemos el tema de la cola de prioridad pero cola con prioridad de tipo FIFO por ejemplo que en una de las cuales mencionaba ese ejemplo cuando yo estoy en un banco y llego una embarazada ¿qué pasa? ¿qué pasa? y si llegaban dos embarazadas al mismo tiempo también se atendaban entre ellos pero cada institución puede tener su su reglamento por eso son de las cosas que suceden entonces yo tengo que ver y tengo que saber que cuando un cliente llega a mi cola va a tener una disciplina de la cola va a tener una disciplina de la cola y algo más interesante todavía va a tener también voy a tener una capacidad del sistema o sea acá fácilmente yo puedo decir ah mira ustedes lo ven en las sucursales que son de Caribe Express bueno mencioné un negocio ahí por mencionar algo ellos tienen una capacidad en la cola llega un punto ya que las personas tienen que hacer la cola fuera de la localidad y llega otro punto ya que no pueden aceptar a nadie porque yo tengo una capacidad voy a tener una capacidad se quiere decir que también yo tengo que tomar esa consideración cuál es mi capacidad en la cola de atención cuánta gente pueden esperarme porque si yo digo que yo cada cliente yo voy a dedicarle cinco minutos que trabajo ocho horas llega un punto ya que si tú me dices a mí que atendió yo ponle cuatrocientos clientes tú decís por eso imposible porque en esas ocho horas quizás yo no pueda atender cuatrocientos clientes pero lo que tú me estás diciendo es que tú tienes la capacidad con la cantidad de servidores que tú tienes porque no sé te van a quedar cuánta gente sin atender en la cola entonces hay que salir a relucir la cantidad de canales que yo tengo cuántos servidores tengo para poder atender esos clientes voy a tener una única línea voy a tener varias líneas voy a dividir los servicios como yo le he comentado todos los bancos que te ponen depósitos te ponen retiros te ponen cambios de cheque algunas veces te ponen para las empresas los que van a depositar monedas le buscan la vuelta ¿por qué? porque se dieron cuenta cuando una persona venía de una empresa a depositar monedas y yo estaba en una fila de muchas personas con él solo iban a durar 45 minutos ¿y qué hacíamos entonces con estas personas que estaban acá? tenían que esperar 45 minutos a que tuvieran un solo cliente ya eso era una exageración ustedes ven el tema hoy en día de las cajas rápidas la mayoría de supermercados pues lo mismo ok yo vine aquí a comprar que muchas veces ¿qué pasaba con eso? que ahí es que yo quiero que ustedes concentran los estudios ¿a qué pasaba cuando yo no tenía esa caja rápida en ese supermercado? que muchas veces en tiempo vamos a suponer que la gente va mucho al supermercado yo iba por un producto y fácilmente yo lo dejaba y quizás el producto que yo fui a buscar hacía más que la compra que yo tenía completa quizás fui a buscar un whisky caro pero yo solamente tengo un artículo y cuando uno tiene 10 15 y tenía yo que quedarme en una fila ya tú sabes o sea esos son de los tipos de cosas que se hacen analizando por ahí una parte también creo que no la tengo por aquí de etapas de servicio cuando hablamos de etapas de servicio que puede ser unitarea o multitarea o multitarea o sea quizás que pasa muchas veces eso yo estoy en el área de servicio en el área de servicio me mandan a caja pero como yo estaba en el área de servicio me pasaron adelante y luego del área de caja yo paso otra vez a servicio para completar mi proceso entonces son las cosas que ustedes saben ya y se las estoy recordando porque ustedes lo saben porque ustedes lo viven pero no es lo mismo ya cuando yo tengo que hacer una cuando yo tengo que hacer prácticamente una cola se le olvida la mayoría de gente se le olvida incluso yo les voy a mandar un documento donde van a tener prácticamente todas las nomenclaturas que tengan que ver con con la teoría de cola prácticamente todo para que ustedes vean cómo se representa el número de llegada que prácticamente viene siendo así con esto de acá que cuando hablamos del número de servicios por unidad viene siendo con el SAÚ sucesivamente como yo calculo la congestión de un sistema porque si yo sé que esto va a representar el número de llegada y te digo ok la congestión de un sistema sería pues la cantidad de llegada sé que viene representándome el número de servidores en paralelo que son los números de servidores que yo tengo por mí que es el número de servicios por unidad de tiempo entonces ahí tengo yo la congestión del sistema para yo calcular si un sistema se me congestiona o no como lo dije lo hubiese tenido que programar si no estuviera utilizando harina hay muchísimas nomenclaturas donde te van a poner el número de cliente el número de cliente de servicios hay muchísimas cosas el número medio de cliente en el sistema el número medio de cliente en la cola que son números muy importantes cuando estoy trabajando con la probabilidad de que yo tenga que cantidad de cliente a tal hora todo eso yo debo de ir viéndolo yo debo de ir viéndolo ese documento se lo voy a mandar por el grupo ahí usted va a tener usted se lo lee y se le va a aclarar la vida se le va a tener que hacer aparte de los libros que yo le había recomendado para las etapas para el vocabulario que usted vaya a utilizar y sepa lo que usted tiene que decirme ok ya yo le he mencionado bien alguna tarea de teorías básicas pero a mí me gusta más que se concentren en la práctica ahora con esos pequeños documentos ya usted va a saber ahí que te va a decir que lo que yo tengo que ver en una cuando usted analizando la simulación de una cola distribución de tiempo de llegada cómo se representa cuáles son los símbolos las diferentes distribuciones que yo voy a tener exponenciales terminísticas como los diferentes tipos de disciplinas que yo tengo en la cola y ahí por ahí te va a comenzar a interpretar algunas nociones y saber explicar un resultado pero tiene que leerlo porque usted no gana nada si no lo lee porque al final usted no va a saber entonces cómo explicarme de manera técnica ese resultado con cómo yo voy a medir el rendimiento de un sistema de una cola si yo voy a hacer una cola yo tengo que saber cómo yo me doy esa efectividad cómo yo voy a saber que el diseño que yo estoy haciendo está bien entonces yo mencioné una parte muy importante que era otra etapa que yo la mencioné en la primera clase también ustedes deberían estar leyendo sobre eso sobre la colección de datos hay una parte crucial en la simulación que son los datos esa colección de datos esa investigación que usted tiene que hacer a profundidad de esos datos entonces hay que ir a la parte que la simulación y si en práctica se puede considerar que son necesarios tres elementos pero antes de mencionarte esto cuando hablamos de los datos a partir de esos datos que usted va a capturar esa información que usted necesita para su sistema para yo tomar decisiones yo tengo que tener datos yo tengo que saber tiempo después de la cola cantidad de clientes o sea lo mismo que yo mencioné ahora mismo que después yo decía que yo tengo que tomar en cuenta cuántos servicios yo estoy ofreciendo ah pero si son varios servicios yo tengo que saber que cada servicio de esos tiene un tiempo diferente que hay que fallar la mayoría la mayoría falla ahí entonces cuando yo voy a recoger datos de un sistema de cola yo tengo que hacerme toda la pregunta que yo lo estuve planteando o sea yo tengo que hacer cuestionario si no eso debe ser necesario ahora hay una parte crucial que son los tiempos porque eso es lo que yo voy a mejorar casi siempre cuando estamos hablando de disimulación usted tiene que asociarlo con un tiempo ¿por qué? porque eso es lo que yo quiero mejorar la palabra tiempo es crucial porque eso es lo que yo quiero mejorar entonces si eso es lo que usted quiere mejorar si eso es lo que usted quiere mejorar significa que eso yo tengo que prestarle atención como yo voy a saber esos tiempos porque por eso yo decía en todo lado las cosas se manejan de manera diferente son proyectos únicos los tiempos se manejan diferentes y el tema que el tiempo va a ser muy variable dependiendo del escenario que yo tenga y la palabra tiempo yo la voy a tener en cada etapa el tiempo en la espera de la fila el tiempo que trae los servidores el tiempo que trae un cliente el tiempo que le toma el cliente va a decidir o tomar la decisión de abandonar la fila o sea la palabra tiempo usted la va a tener ahí usted la va a tener todos esos tiempos yo tengo que ir manejándole saber con la distribución que yo voy a manejar cada tiempo ojo que en el documento que voy a mandar le va a hablar de todo eso si vamos a automatizar los tiempos como se calculan los tiempos que de ese documento que prácticamente vamos a hablar en la próxima clase también yo voy a preguntar sobre eso porque te voy a explicar cada cosa como yo calculo cada tiempo como yo lo calculo en caso de que yo lo necesite hay dos distribuciones que creo que ustedes bueno hubo una que tenía una tareita que era la de poissón y la exponencial esa es la mayoría hay muchísimas pero prácticamente las simulaciones que ustedes hacen la explican esas dos distribuciones la explican porque casi siempre se va a asumir que tú vas a tener diferentes tiempos de llegada tú vas a tener una distribución exponencial ahí en ese caso que va a ser así y la distribución de expoición está muy relacionada con la exponencial va a estar muy relacionada entonces eso es lo que yo quiero ver ah ok tenemos tiempo de llegada que en esa simulación suya ¿cómo es el tiempo de llegada? hay dilución exponencial volada de poissón una voy a tener poissón exponencial aquí yo no te voy a mencionar tantas cosas así porque lo vamos a discutir cuando usted lo lee porque está bien resumido bien detallado y usted lo va a aprovechar más y usted lo va a aprovechar más como dice ahí en la práctica se puede considerar que son necesarios tres elementos conocer todas las distribuciones para tener un conocimiento claro de las probabilidades posibilidades de caracterización una determinada distribución o sea es importante yo saber lo que es una distribución uniforme discreta una variable uniforme discreta lo que es una distribución binomial la distribución de poissón incluso yo creo que tuvieron una tarea una tarea donde se ponía una tabla de las diferentes distribuciones y te la comparaban que la tarea no es simplemente para la entregué copié y pegué y salí de eso ah encontré un cuadro comparativo ya lo puse terminé esa no es la idea pero por lo menos esa no es la idea que yo quiero que ustedes tengan en varias clases yo les he dicho ah mira yo ni he preguntado por el tema de las simulaciones que ustedes tienen porque los que deberían estar interesados en decimular son ustedes y a mí no yo toda la clase diciendo hey tienen que decir yo lo estoy dejando tranquilo yo lo estoy dejando tranquilo ustedes con eso o sea toda la clase debería ser ustedes diciéndome a mí bueno yo quiero decir la simulación que yo voy a hacer esa es la idea o sea a mí como les dije yo tengo que saber distribución vamos a ese punto conocer un procedimiento para establecer y en inferencia estadística cuál es la distribución de una determinada muestra si continúen en informes si es exponencial la distribución de weight la distribución logaritmo normal que por eso ustedes dan investigación de operaciones que lo llevan de esta materia y también dan estadística que se supone que yo no tengo que decirte eso o sea no debería yo te la menciono pero se supone que yo no debería ni explicarla porque yo te la vi en otra materia o sea usted tuvo materia para eso en teoría debe ser capaz de calcular la media de elevación típica de un proceso en función de una muestra cuál es la ventaja vuelvo y repito el cuerpo tiene harina pero harina tú le puedes sentía los numeritos y le va a funcionar pero si tú no sabes qué es lo que tienes que hacer en tu simulación tampoco te va a salir bien porque si yo no sé que yo tengo que calcular una media y una diversión típica yo lo sé yo digo cómo yo pongo googleo cómo yo configuro una diversión típica en harina ya no sale cómo yo hacerlo pero si yo no sé qué tengo que hacerlo entonces ahí está el inconveniente dice modelo de formación de colas en los problemas de formación de cola a menudo se habla de clientes tales como personas que esperan la desocupación de líneas telefónicas la espera de máquinas para ser reparadas y los aviones que pueden aterrizar y estacionar y estaciones de servicio tales como mesas en un restaurante operarios en un taller de reparación pistas en un aeropuerto la teoría de la formación de cola busca una solución al problema de la espera prediciendo primero el comportamiento del sistema pero una solución al problema de la espera consiste en no solo minimizar el tiempo que los clientes pasan en el sistema sino también minimizar los costos totales de aquellos que solicitan el servicio y de quienes lo prestan ojo con esa parte no es solo minimizar los tiempos que cuando iniciamos la clase yo le comenté eso yo no puedo venir a ofrecer una solución de la NASA tenemos que estar claro con mi capacidad que es lo que yo puedo ofrecer ¿por qué? porque hay una parte interesante minimizar los costos totales tanto del cliente como del empresario como a la empresa o a quien preste el servicio una situación ganar ganar eso es lo que prácticamente hay que buscar ganar ganar sin por qué lograr eso tiene que afajarse con esta parte objetivo teoría de cola identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimice el coste global del mismo capacidad del sistema evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación de la capacidad del sistema tendría en el coste del mismo vuelvo y le menciono el coste para el tema de la solución establecer un balance equilibrado entre las consideraciones cuantitativas de costes y cualitativas de servicio ok yo te quiero dar un nuevo servicio pero ¿qué pasa? ah vamos a habilitar un nuevo cajero como la mayoría es que si fuera así la solución todo su solución era comprar con agregar un nuevo cajero te agrego uno por cliente hay muchas cosas yo tengo que tomar en cuenta cuando me arroba esa estadística si yo tengo ocho horas cuántos minutos son y yo te digo que cada cliente me toma no sé cuántos minutos el tiempo de ocio que yo voy a tener de esos cajeros disponibles yo me prefiero quizás en ese momento en el tipo de servicio que yo tenga ese tiempo de ocio yo prefiero cargar pasarlo a tiempo de espera que son esas explicaciones que yo quiero escuchar eso es lo que yo quiero escuchar ese tipo de soluciones que se vea que fue un ingeniero que hizo ese análisis porque te va a robar dados estadísticos entonces luego cuando yo tenga la situación actual luego que hago mi simulación y luego en base a mis recomendaciones entonces yo voy a comparar esas dos estadísticas de mejoras entonces voy a explicar esos números tanto en qué fue que mejoró ahora te estoy diciendo que tú tienes que buscar un equilibrio tienes que buscar un equilibrio con el tema de los costes fíjense ahí hay que prestar atención al tiempo de permanencia en el servicio o en la cola y miren qué interesante la paciencia de los clientes depende del tipo de servicio específico considerado lo que puede provocar que el cliente abandone el sistema miren qué interesante esa parte ahí qué interesante esa parte ahí entonces cuando hablamos de elementos utiliza un sistema de cola yo tengo la población potencial miren ahí tengo la población son los que vienen a a a a a ese servicio o sea quienes quieren hacer uso de mi servicio ahí están los clientes la capacidad de la cola ya hablamos de eso la disciplina que también mencionamos el tema de la disciplina el mecanismo de servicio la cola el sistema de cola yo tengo yo tengo que ver toda esa parte tengo que considerar cada una de esas partes para para yo puedo determinar qué está ocurriendo y hay terminología usada en la cola estado del sistema longitud de la cola número de clientes en el sistema de la cola son terminologías que no se preocupen por eso que en el libro todas las van a tener bueno en el libro no realmente es un resumen un pdf como de 60 70 páginas existen dos clases básicas de tiempo entre llegadas determinístico y probabilístico determinístico que eso lo mencionamos en una clase en el cual clientes sucesivos llegan en un mismo intervalo de tiempo fijo y conocido un ejemplo clásico es el es el de una línea de ensamblaje donde los artículos llegan a una estación en intervalos invariables de tiempo probabilístico en el cual el tiempo entre llegadas sucesivas es incierto y variable los tiempos entre llegadas probabilísticos se describen mediante una distribución de probabilidad el proceso de servicio como son atendidos los clientes ya simple aquí yo tengo dos colas tengo la multitud procesos de llegada tengo dos colas y un canal para quizás acá tengo yo dos servicios diferentes ahí te vienen con un servicio y te vienen con otro servicio solo meto con un canal y voy alternando es una opción son de las cosas que pueden pasar en las diferentes colas pues el objetivo último de la teoría de colas consiste en responder cuestiones administrativas pertenecientes al diseño y a la operación de un sistema de colas el gerente de un banco puede querer decidir si programa tres o cuatro cajeros durante la hora de almuerzo en una estructura de producción el administrador puede desear evaluar el impacto de la compra de una nueva máquina que pueda procesar los productos con más rapidez eso es lo que usted tiene que perseguir y miren acá ya se ve un mapa general de el sistema de cola de todos los que hemos resumido prácticamente de todo lo que hemos hablado eso es prácticamente lo que usted va a hacer pero a partir de la documentación de las etapas de la simulación no simplemente yo venía a poner datos por ponerlo hay una definición hay unos objetivos generales unos objetivos específicos una descripción de un tema hay una recolección de datos hay una validación una experimentación hay etapas que hay que cumplir para yo formar o ver o visualizar este tema de la cola y yo podré explicarlo que vuelvo y le repito no es nada difícil para nada con lo que ustedes están haciendo pero voy a ser exigente con tema de la documentación hasta eso de hoy yo creo que tengo con más de un mes y algo diciendo trágame el miércoles la próxima clase trágame las colas las colas lo que es lo que ustedes piensan hacer qué decisión de ustedes no me yo no lo puedo obligar no lo puedo obligar quizás se viene con una idea de la entrega y te va a preguntar ¿pero usted toma en cuenta esto? ¿por qué no toma tu cuenta esto? bien bueno no sé si tienen alguna pregunta ahora o no sé o lo quieren ver en la próxima clase voy a mandar el documento lo voy a mandar para que no se me vaya a olvidar déjame ver cómo descargo esto lo voy a mandar ¡Gracias! En preguntas nos veríamos En la próxima clase Les recomiendo De verdad Mi recomendación La próxima clase Vamos a discutir ese documento que yo envié Vamos a hablar algo de eso Pero me gustaría más venir a hablar De la simulación de ustedes Más que otra cosa Entonces traten Se iría avanzando Para yo ir evaluando Que con las primeras dos o tres etapas Que ustedes me muestren Ahí vemos Y después salir bien las cosas No dejen para la última hora Yo sé que muchos dicen Ah, yo la consigo en internet O ya yo vi en YouTube Pero quizás es que usted vio yo la vi Quizás otro teatro también la vi y me la entregó Lo que les repito Son posibilidades Es usted si usted quiere hacer más riesgo Bien Como veo que estamos muy calladitos Entonces Nos veremos en la próxima clase No sé si alguien Quiere una pregunta O no sé Mandó ese archivo Al grupo Sí Ya lo envié Al grupo de simulación Gracias Ahí simplemente Miren Con ese archivo Ustedes lo leen Dedíquenle tiempo a eso Y eso le va a aclarar tantas cosas Temas técnicos Las distribuciones Te va a hablar de todo O sea De manera resumida Te va a aclarar muchísimas cosas O sea Le va a ayudar mucho Bien Así que Otra pregunta profesor A partir de ahora A partir de ahora Trabajamos solamente En el proyecto final O hay alguna otra Tarea Yo voy a poner Quizás una teórica Para completar Voy a poner una Teórica Para no forzar Pero ahora Usted trabaja en su proyecto Que ya lo que le quedan Como dos semanas Creo Si no me equivoco Sí Entonces No lo dejen para última hora Y así Entonces Me gustaría Que eso es lo que yo quiero hacer Que en la próxima clase Que hablemos de los proyectos De ustedes Porque es que Ahí es que Usted va a saber Si usted va bien O va mal Esa es la idea Ahí es que usted Se va a dar cuenta Si usted va bien Eso es lo que me gustaría Así que nos vemos En la próxima Ya bueno Que la pasen Nos vemos Igual Bye 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 Gracias.